Música Seminario Internacional sobre Malvinas Se está desarrollando el primer Seminario Internacional sobre la Causa Malvinas. Este jueves, desde las 17 horas, disertará el español Ignacio Ramonet, director del reconocido medio Le Monde Diplomatique, además de profesionales en temas internacionales, estrategias, defensa y geopolítica, como el alemán Wolf Gravendorf, los brasileños Mónica Hirst y Héctor Pierre, los chilenos Cristian Garay y Gilberto Aranda.